bueno señores como pueden ver ya es de noche ya y el pichón ni entró a la buchera ni bajó para el palomar nada mírenlo allá arriba todavía mírenlo ahí ok ahí está el pichoncito esperando que salga más de noche va a meterle el santo manotazo que tú conoces el tipo se hizo el cabrón no quiso entrar a la buchera con el bastardo el bastardo bajó para el palomar que se lo abrí no quiso bajar tampoco tranquilo mundo lo deje que caer a la noche ahí está vamos a ver si lo parto ahorita señor vamos a darle siete minutos más con 37 segundos y 55 centésimas babay